La Pinto Mildes ha sido seleccionada en el segundo puesto finalista del MISTRANS Argentina 2015. Recibe entonces Pepano de Ubaldo, la banda que la consagra segunda finalista. Y ahora sí, vamos a recibir nuestra primera finalista, entrega a la banda Don Marco Dupré. Y nuestra primera finalista es la participante número 8. La participante número 8. ¡Adiós, adiós! ¡Extraquí, adiós! ¡Va a participar, a participar! ¡Va a participar! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Y ahora sí, el momento más importante de la noche. Vemos mientras como fuerte el aplauso para más hombre que coloca la banda que consagra en el primer puesto de finalista, a la participante número ocho. Mientras que los fotógrafos hacen su trabajo, los cameraman. Este es el momento que nadie... ¿Quién es? Se fueron todos. Vamos ahora al momento cumbre de la noche. El momento más esperado. Vamos a nombrar a la ganadora de la noche, la ganadora del año. La que se va a llamar la corona, que la consagra campeona del Miss Trans Argentina 2015. Mucha cara de nervio, mucha cara de emoción, de ansiedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias de conocer quién es la ganadora! ¡Gracias! ¡Gracias! Desde la pasarela, pedimos que avancen. ¡Gracias! Avanzan desde la pasarela... Flores Rocío Balassi y Niel González Ramondes. Bien. Jamil Juanela Martínez. ¡Avanza por la pasarela! ¡Fuera aplausos! ¡Aplausos interminables para la señora que avanza! ¡Con el ganador Máximo H! ¡Sube al escenario! ¡Farín Martínez! ¡Avanza con la corona en su mano! ¡Farín Martínez! ¡Avanza con la corona en su mano! ¡La primera! ¡Farín Martínez! Y ahora en el momento cumbre y esperado, Jazmín con su corona en la mano va a entregarla a la ganadora del certamen. ¡Esta la chuta! y la ganadora, el certamen más importante del año, el certamen que lucha por la disimilidad, por la inclusión, por la igualdad, organizada en el lado por la compañera Ivana Dordey, junto a un equipo de trabajo que logró que esta noche sea posible este evento, y la ganadora, el certamen de 15 es... Ahora es que quiero chequear pero no me quiero confundir, estoy que presiento que el estómago me hace burbujas, que haga daño como caña, ¡Estamos listos! ¡Todos listos y listas! ¡La ganadora! ¡El Mistrans Argentina 2015! ¡Es la señorita! ¡Es la participante! ¡Para Melinda! ¡Aplausos! ¡Fuerpo! ¡El aplauso para la ganadora! Transfírense de cuesta de la coropora sobre su cuerpo El trabajo de los fotógrafos De las cámaras para retratar este momento único Activa entonces el aplauso Miguel Balamonte hace la entrega de la placa Y la apuesta de la banda que corona a Paola Merina Como la campeona indiscutible del Viz Trans Argentina 2015 Sofía Vareci le entrega el ramo de flores A la ganadora de esta noche Fuerte el aplauso para Rocío y su colaboración Pedimos que todas las participantes pasen al centro del escenario Son todas ganadoras esta noche El jurado ha consagrado a las distinguidas A las cinco participantes y entre ellas La reina máxima Paola Merina Fuerte el aplauso para el resto de las participantes Muchísimas gracias por haber participado esta noche Agradecemos a las ganadoras Muchísimas felicidades Muchísimas felicidades Muchísimas felicitaciones Creelo, creelo Felicitaciones Tenemos más que adicionada Si no lo esperaba, lo volvamos a pasar. Porque este año, la voy a reconocer a mi compañera Sosy. Y bueno, una historia de mi con la ilusión de lo que sea, llevarse un bebé, soy generalista. Pero no, 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 no. Sí, entiendo que estás. Quiero agradecer a tu chico por el estado, por haber elegido. A ver, 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 a ver. Estamos realmente, sí, todos quedamos impresionados frente a tanta belleza de todas las chicas. Las 11 participantes se lucieron, no solo en el vestuario, en el make-up, el calzado, la preparación, la forma de caminar, todo realmente increíble como estuvieron esta noche, pero bueno, es un censo de ser tarde, es un concurso, y es sobre la necesidad de elegir a una ganadora y a la finalidad.